Bueno, bienvenidos entonces. Bueno, muchas gracias. Y ya que tirabas el pie, decir que sí podemos, capaz que nos hacemos una escapadita igual algunos días a Rocha, porque tenemos que aprovechar eso tan maravilloso. Hemos viajado por todo el mundo, pero algo tan único, como son los balnearios todos y cada uno de Rocha, no sé si hay algo tan lindo, tan hippie, tan artesanal, y la verdad que eso nos hace un cable a tierra, por lo menos 5 o 6 días para volver con ganas a Carnaval. ¿Qué te parece? Bueno, espectacular, amigos. Los voy a ir a ver. Este año, mirá, después de muchos años, no hago temporada en algunos puntos lejos de Argentina. Me quedo en Buenos Aires y voy a estar mucho en Montevideo, así que voy a ir al Teatro Verano, voy a ir a... Pero pará, porque en una de esas, si estás en febrero, ya arreglamos ahora, termina esto y... Ojo, un cupletero, me veo bien, ¿eh? El nuevo Bananita González, por el tamaño. Me encantaría. Es una asignatura pendiente, salí en La Catalina, así te lo digo, en algún momento me encantaría. Ya firmamos acá. Ya firmamos, ya firmamos. Bueno, amigos, en un ratito la rompen acá. Nosotros seguimos ahí en Uruguay Natural, disfrutando de este lanzamiento de la temporada 2019.